El fin de semana pasado ya arrancaron en Barrio Los Hornos, ahí con la gente reviviendo colores, es la murga de ahí, bueno, que fueron anfitriones en su barrio, y el sábado fue en Alto Verde, en La Manzana 6, ahí fue una fiesta también terminando con los payasos, y fue impresionante, ves las imágenes y la verdad que emocionante lo que pasó, creo que la gente necesita eso. Y este fin de semana vamos a arrancar el viernes en Barrio 29 de Abril, es allá por Aristóbulo y Callejón Roca, el sábado vamos a Varadero, ahí con la gente de Los Grandes Peques, también es una agrupación de chicos que están ahí en el CAF trabajando con Patricia, bueno, vienen laburando todo el año, y bueno, llega el momento de mostrarse. Y el domingo vamos a terminar allá en San Lorenzo, en El Birri, así que con los compañeros de allá vamos a terminar. Y después tenemos el 5, que esa fue la última fecha, en Barrio Cabal. Los barrios, estos anfitriones son los barrios donde están las murgas, donde se gestan, donde ensayan, donde... Bueno, entonces qué mejor que mostrarse en su lugar, para que la gente del barrio los vea, y también vea distintos barrios que también tienen la misma movida que ellos. O sea, otras murgas de otros barrios van... Van al mismo lugar, van a de ahí, suponte, en estos barrios fue un poco más reducido, fueron solo cuatro agrupaciones por lugar, también por todo este tema, viste. Entonces, bueno, vamos rotando, entonces vamos haciendo todo una especie para que todos los barrios vean la movida que hay en los otros. El MOMO es el movimiento de organizaciones de murgueras del oeste, que ya no es tanto del oeste, sino ya estamos, tenemos agrupaciones de todos lados. El año que viene va a ser el décimo carnaval, así que vamos a tirar la casa por la ventana. Y bueno, y se trata un poco de eso, de tomar las calles, las calles son nuestras, por los carnavales gratuitos, en los barrios como eran en los años 50, 60, donde se hacían los grandes carnavales con la gente, con los vecinos, y bueno, eso por ahí es lo que uno como agrupación trata de reivindicar y de volver a hacer, y que en muchos barrios se logra.